Marcos y Marcos, un regador que me hace más. Muchas gracias, muy buenos días, amigas, amigos, compañeros de partidos, para sus servidoras. Para sus partidos es un gran gusto venir a más atrás y encontrarme con este ambiente de unidad, con este ambiente festivo como bien lo dijo Quirino, en un propósito de seguir avanzando en nuestras campañas. Quiero agradecer la permanente asesoría, consejo, apoyo, que desde México, y siendo ya más que sonorente, un sinagüense ha respetado con nosotros a nuestro gran amigo, Armando los personales por sus consejos y su apoyo. Igual que a Cecilia, la César Duque, la subdelegada, que los dos nos han permitido realizar una conexión y un contacto con el Comité Ejecutivo Nacional directo y permanente. Quiero a todos ustedes agradecerles su presencia, pero de manera especial a quienes han llevado un gran peso de este esfuerzo en los días que van de campaña. A nuestros compañeros coordinadores de los distritos 68, al diputado Jesús Padre, que aparte es un estupendo diputado y un extraordinario secretario que trae el Comité Ejecutivo Estatal, es un todoterreno y nos ayuda muy bien coordinando los esfuerzos de los trabajos del sexto. Y a otro extraordinario activo que tenemos en el partido, que tiene una alta responsabilidad y sentido de pertenencia a nuestro partido. Un joven también talentoso que desde Culiacán no nos dijo nunca que estaba lejos Mazatlán ni nada por el estilo. Por el contrario, me dijo Mazatlán, me encanta. Y se vino con toda la capacidad que lo acompaña, su talento, la cordialidad, con que atiende sus cosas y la disposición siempre a la conciliación. La conciliación es política. Y todo eso es Toni Castañeda. Gracias.